¡Sigue iglesia! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su gloria! ¡A la gloria! Estos pueden seguir adorando el nombre de Jesús ¿Lo ven? Estos pueden seguir exaltando el nombre del Señor Jesús. ¡Aleluya! 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 Para eso nos reunimos en este lugar para adorarlo y exaltarlo ¡Amén! ¡Aleluya! Así que abra su boca y adoré al Señor ¡Amén! Sabiendo de un corazón agradecido ¡Amén! No se cansa de darle gracias, de darle gloria por lo que ha hecho y sigue haciendo en cada una de nuestras vidas ¡Amén! ¡Y a la gloria! ¡Aleluya! ¡Fuerte abrazo a la iglesia! ¡Amén! ¡Al pastor Láser! ¡Gracias por ¡Amén! ¡Que están aquí! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Y a la gloria! ¡Aleluya! ¡Y a la gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Gente que hemos aprendido a amar! ¡Y a la gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! También un saludo de nuestro hermano y amigo ¡Amén! El pastor Cristian Sánchez ¡Aleluya! Que también dijo que ¡Amén! Diera saludos a los pastores ¡Amén! ¡Que los ama mucho y que los extraña! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que un fuerte abrazo de parte de él ¡Amén! ¡Y a la gloria! ¡Aleluya! También ¡Amén! La iglesia donde perseveramos Iglesia Pentecostal Semilla de Amor y Verdad en el pueblo de Sidra ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Benditos a Dios! ¡No importa el huracán! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Benditos a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! Y Dios para acá seguir La voluntad de Dios en el mando ¡Amén! ¡Y alba adorando Dios! ¡Así que espalda la Biblia! ¡Queremos aprovechar el tiempo! ¡Amén! ¡Y alba adorando al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Éxodo capítulo tres ¡Y alba adora Dios! ¡Aleluya! Mientras pasa la página de la Biblia ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y alba adora al que vive! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! alabados a Dios, aleluya bendito Dios aleluya, bendito sea el Señor gloria a Dios esos dos capítulos tres, aleluya bendito sea la gloria de Dios aleluya, mi alma adora a Dios del verso uno en adelante mi alma adora al que vive alabados a Dios, aleluya dicen amén cuando tengas la Biblia amén la palabra se lee a la gloria de los tres grandes padres, hijos y espíritu santo, amén apacitando Moisés las ovejas de su suelo, sacerdote de Mariam, llevó las ovejas aleluya, a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una salsa y él miró y vio que la salsa albía en fuego y la salsa no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión por qué causa la salsa no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la salsa y dijo Moisés Moisés el lugar Moisés Moisés él respondió eme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es padre te damos la gloria la honra por tu palabra Dios te pedimos Dios mío que te glorifique Dios que nos hable que nos ministre Dios mío ponemos nuestra copa boca arriba padre mío para que tú nos ministres nos hables Jehová y llenes nuestra copa cada día más de tu aceite para poder seguir alumbrando en medio de este tiempo difícil que nos ha tocado vivir en el nombre de Jesús de Nazaret Jehová ministra nos háblanos ya sabiendo que tu palabra es lámpara nuestros pies y lumbrera nuestro camino Jehová es tu palabra la que nos sigue guiando por el buen camino Jehová en el nombre de Jesús amén 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 aleluya y dar valor a Dios cuánto fuerza y seguir alborando el nombre de Jesús aleluya y dar valor a Dios que la mano sea el Cristo de la gloria aleluya y dar valor al Rey aleluya gloria al que vive aleluya y la alma ahora al Señor aleluya gloria al que vive aleluya bendito sabio si puede ser tal y alma ahora a Dios aleluya y alma ahora a Dios porque el que se quiera quedar de pie déjame y alma ahora a Dios como mi ministro aleluya bendito sea el cordero de Dios aleluya bendito Dios aleluya gloria a Dios que es la historia y alma ahora a Dios aleluya bendito sea el cordero de Dios un hombre muy poderoso hermano una historia muy linda mi alma ahora a Dios un llamado muy poderoso aleluya mi alma ahora a Dios este joven amén aleluya desde temprana edad comenzó a tener ataques hermano aleluya fue de parte del enemigo de las almas hermano aleluya dice la Biblia que este amén hombre llamado Moisés aleluya lo abandonaron aleluya mi alma ahora a Dios y lo tiraron por un río aleluya bendito sea Dios en una canasta alabados a Dios aleluya que el nombre de este hombre llamado Moisés sabén significa sacado de las aguas aleluya y dice la Biblia que lo cogió una modriza aleluya bendito sea el cordero de Dios y el que lo quería matar allí Dios lo metió hermano aleluya bendito sea el cordero de Dios en casa de su propio enemigo allí fue formado este hombre hermano alabados sea el cordero de Dios aleluya bendito sea el Cristo de la gloria porque así trabaja Dios hermano los llamados de Dios amén muchas veces son incomprendibles aleluya bendito sea Dios por eso hay que cantar en el Espíritu porque muchas veces queremos huir y Dios te dice no vas a huir te vas a quedar en ese lugar porque ahí vas a te bendecen y vemos esta historia hermano aleluya vemos amén esta historia muy poderosa amén que este hombre amén según que iba creciendo empezó a adoptar costumbres amén de Egipto gloria a Dios aleluya bendito sea Dios y empezó amén porque Dios estaba tratando con él aleluya y Dios lo puso en gracia en medio amén de Egipto aleluya y fue uno de los grandes líderes en Egipto aleluya bendito sea el cordero de Dios mano derecha aún de faraón hermano y estaba mano a mano amén aleluya en casa de faraón aleluya bendito sea Dios aleluya y usaba ropa de faraón bendito sea como faraón aleluya y todo lo que amén hacía amén era conforme amén a lo que se vivía en Egipto pero Dios lo llamó hermano aleluya y el maduro el cordero de Dios y Dios le dijo tienes que salir de este lugar tienes que abandonar las ropas egipcias tienes que quitarte todo lo que no me agrada y tienes que irte para el desierto aleluya el llamado de este hombre fue en el desierto mi alma adora a Dios que significa el hogar solitario aleluya que mucha gente le huye amén estar solo aleluya si no están solos no pueden orar si no están solos no pueden buscar a Dios ay Dios mío aleluya y este hombre Dios se les reveló estando solo mi alma te adora a Dios porque antes de Dios hacerte un llamado primero primero te enseña a depender de él aleluya diálmelo a Dios por eso Dios lo lleva al desierto porque el desierto es la universidad del cristiano aleluya el cristiano hermano no tan solo los ministros sino el cristiano la iglesia completa hermano es formada en el desierto aleluya y Dios lo que quería hacer con este hombre hermano tenía que despojarlo completamente de Cristo aleluya mi alma adora a Dios vemos este capítulo hermano cuando Dios le da el llamado Moisés él dice en la Biblia que él estaba trabajando con las ovejas de su suegro y otro aleluya mi alma adora a Dios y dice que en el monte de Dios monte de él hermano dio una visión aleluya una salsa que no era común porque este hombre estaba acostumbrado a caminar en el desierto en el desierto usted tiene que entender que en el desierto se manifiestan las salsas es algo común pero él le llamó la atención a esta salsa porque esta salsa no era igual a batemán esta salsa no se consumía las salsas que él estaba acostumbrado a ver en el desierto eran salsas momentáneas que prendían y desaparecían pero esta salsa no se consumía y dijo espérate esto no es normal esto es algo extraño aleluya y era que Dios estaba llamando la atención de Moisés aleluya muchos peces Dios llama la atención hermano aleluya y él no le dijo y hoy entendemos porque Dios nos está llamando la atención y nos hace pasar por momentos que no entendemos pero es Dios que está llamando la atención y dice que dejó lo que estaba haciendo hermano dice la Biblia que dejó las ovejas para un lado y se fue a ver la visión que él estaba viendo alabados a Dios aleluya como dice un cuan puertorriqueño la curiosidad mató el gato aleluya y dice este grande hombre de Dios que fue a un de la salsa aleluya y el maduro al cuantero de Dios y él no sabía que la sacramento cuando se acercara a la salsa se iba a revelar el Dios aleluya y Dios le iba a hablar aleluya iba a tener un encuentro con el Padre alabado sea el cuantero de Dios la gente le tiene miedo a los desiertos la gente le huye a los desiertos la gente no le agrada el desierto pero te tengo que hacer una noticia aleluya que el desierto es la preparación para ver la gloria de Dios hermano en el desierto fue donde a Dios se le reveló Moisés en el desierto fue donde Moisés conoció el amor de Dios aleluya vamos fue la multitud aleluya fue estando solo aleluya mi alma adora adora el cordado de Dios porque es que Dios necesita gente que esté sola ¿para qué? para que aprenda a depender de Dios y no de los hombres para que aprenda a depender de Dios y no tampoco de lo material ni de lo que pueda adquirir materialmente hablando aleluya bendito sea el Cristo de la gloria Dios tenía un trato especial con Moisés porque Moisés no era cualquier persona Dios lo iba a utilizar como profeta y los profetas tienen que estar solos porque para que Moisés fuera boca de Dios aquí en la tierra tenía que dejarlo solo ¿para qué? para que Moisés no se moviera por los sentimientos ni por las emociones aleluya porque el profeta de Dios no se mueve ni por lo que ve ni por lo que oye tampoco se mueve por sentimientos ni por emociones aleluya diga el mador a Dios usted tiene que entender que el que se para del altar no se casa con nadie porque no es él es Dios a través de él aleluya diga el mador recordado de Dios y eso en este tiempo se ha perdido ¿por qué? porque hay gente sin desierto hay ministerio sin desierto Dios mío aleluya y sin desierto no se pueden ay Dios mío aleluya diga el mador a Dios no se puede ministrar si no hay desierto porque la preparación para todo estar aquí es el desierto y estaba viendo una salsa y dice espérate esto está muy lindo yo tengo que acercarme y desde la salsa salió una voz y le dijo Moisés Moisés detente va muy rápido va muy acelerado esto no es a tu manera esto no es a la prisa esto es con calma detente detente Moisés aleluya te tengo que decir algo las handedores que tú tienes tienes que quitártelas porque el lugar que estás pisando es santos es aleluya aleluya ¿dónde es esto? a lo que muchos te le gustan alabados a Dios el proceso de santificación, ay Dios mío aleluya porque las sandalias representan amén, las costumbres judías amén, el viejo hombre representa que todavía le quedaban cosas de Cristo a Moisés, aleluya mi alma da a Dios, y para Dios utilizarlo como instrumento para que fuera el libertador del pueblo de Israel, tenía que limpiarlo completamente, por eso le dijo, la sandalia todavía te queda algo de Cristo yo no puedo usarte, si todavía tienes algo de mundo encima, si tienes todavía costumbres que no son mías tienes que limpiarte el lugar que tú estás pisando, santo no te puedes acercar a mí hasta que no te limpi y dice la Biblia que Dios comenzó a hablar con Moisés el monte representa hermano, el lugar alto, representa sentitividad, aleluya representa, amén secreto con Dios representa oración, aleluya porque para tú comunicarte con una persona tú tienes que hablar aleluya representativo de oración alabados a Dios, aleluya y Dios necesitaba hablar con Moisés porque tenía que darle instrucciones aleluya y la campaña se llama caminar de camino a Canaán alabados a Dios aleluya y para poder amén aleluya poder entrar amén a donde Dios quería llevarlo que era a Canaán a la tierra que fluye tenía primero que darle instrucciones aleluya alabados a Dios porque amén antes de Dios bendecirte primero te da instrucciones aleluya y que le toca a nosotros como creyentes hermano obedecer lo que Dios nos dice las instrucciones amén la bendición de Dios tiene amén instrucciones en específico conforme al propósito y llamado que Dios tiene contigo es conforme a las instrucciones que te va a dar aleluya por eso hay que tener intimidad con el Padre por eso hay que tener oración hermano aleluya para saber para donde Dios quiere que tú vayas porque no todos no todos en la iglesia tienen la misma responsabilidad aleluya unos son llamados a pastor otros son llamados amén a ser músicos otros son amén a ser diáconos servidores de la iglesia y diferentes cargos hermano no todos tienen el mismo llamado en el mismo propósito como Dios les habla al pastor no le va a dar al diácono aleluya los tratos no son iguales alabado sea el cordero de Dios por eso es necesario el desierto porque en el desierto fue que Moisés estando frente a la salsa fue que Moisés conoció para que Dios lo pedí representativo de la voluntad de Dios Moisés entró en la voluntad de Dios aleluya mi armador el cordero de Dios amén y para entrar en la voluntad de Dios hay que tener intimidad con el Padre aleluya porque la gente en este tiempo anda como vertimeo aleluya junto al camino no dentro del camino junto al camino hermano porque no han entrado en intimidad con el Padre alabán a Dios como tú y como yo danse que hablan lengua como tú y como yo pero no tienen la misma intimidad que tienen tú y yo aleluya por eso no entiendes porque Dios te bendice a ti y a él no lo bendice porque Dios no puede bendecir a alguien que no tiene intimidad con él puede tener lo mismo vestimenta que tú puede decir que doy a Dios para no tener los mismos resultados del que tiene intimidad con Dios y almadora a Dios alabados a Dios son como un pescador hermano aleluya si tú estás en la orilla pues vas a recibir cosas de orilla aleluya pero el que está vendido en el fondo del mar va a pescar pulpo camarones aleluya langostas y cosas grandes hermano aleluya porque el mismo resultado no se ve en la orilla hermano a ver y triste y lamentable estamos en un tiempo hermano que los que están en la orilla quieren tener el mismo resultado que el que está en la profundidad ay 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 aleluya para que Moisés pudiera ser el Moisés que Dios quería en él fuera tuvo Dios que mordiarlo ¿dónde? solo en el desierto hermano para poderlo limpiar poderlo purificar aleluya y la gente se queja aleluya y alma de Dios aquel me dejó y el otro me dejó el Facebook parece el lamento el vuelo de los lamentos hermano la gente quejándose aquel me abandonó el otro me abandonó el que tú naciste solo Dios cuando te llamó te llamó a ti no yo me abandono y usted tiene que ser que el hombre no tiene nada que ver con los hombres aleluya eso fue una de las cosas que Dios trató con Moisés aleluya te estoy dando un llamado voy a poner palo en tu boca pero no quiero que te aborres a lo sentimental aleluya bendito sea Dios porque lo que voy a poner en tu boca vas a hablarle a quien tengas que hablarle aleluya no importa que sea tu esposa no importa que sea tu papá tu hermano tu hijo quien sea lo que Dios te enfoque en tu labio lo vas a hablar y para eso tenía que estar en el desierto aleluya donde la gente en este tiempo no le gusta entrar gloria a Dios aleluya y si la gente entendiera en el desierto donde uno ve la gloria de Dios en el desierto donde uno conoce a Dios en el desierto donde el fuego de Dios se manifiesta en el desierto hermano es que tu conoces verdaderamente que eres Dios yo no se porque la gente se queja hermano porque Dios quería meter el pueblo en el desierto hermano para que conocieran a Dios para cuando Dios lo bendijera no se olvidaran del que lo bendijo ay 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 se escuchó eso aleluya y almadora a Dios aleluya el desierto el desierto el desierto hermano el desierto te hace acordar que cada escalón que tu subes hermano te hace acordar que tu dormías en el sofacón te hace acordar que tu comías la mente de la basura te hace acordar que tu estabas en depresión que tu estabas bebiendo alcohol aleluya por eso fue en el desierto porque el desierto fue con corazón agradecido porque lo que Moisés iba a ver era algo tan terrible hermano que si Dios no lo procesaba ni lo pasaba por el desierto hermano se iba a olvidar de quien era Dios aleluya y él mató al escuerno de Dios y ese es un lugar hermano que el cristiano el que no pase por ahí pero lo puede estar en el altar alabados a Dios porque donde Dios fue el maúl ministro hermano ese era el desierto esa es la escuela de la iglesia hermano aleluya porque la gente no ve la rueda de Dios porque la gente no quiere morir el desierto es tipo de morir hermano aleluya morir en Dios morir a la gente morir a todos por ahí para que se haga la voluntad aleluya aleluya porque eso es lo que Dios estaba tratando con Moisés aleluya dijo le quita dos sandalias porque el lugar que estás pisando santo es que ahora necesito que te santifique necesito santificación del pueblo a Mario 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 a ver si uno está en intimidad, yo no está en intimidad, aleluya, y el Señor te dice, quita esto, quita aquello, quita lo otro, y yo digo, pero Dios mío, ¿por qué no me vas a quitar? Aleluya, y es que el Espíritu te está santificando, hermano, aleluya, y entre más santidad, más gloria vas a ver, hermano, aleluya, no te resistas a lo que Dios está poniendo para que tú hagas, aleluya, no te vas a dar a verte más, vístete mejor para mí, haz esto para mí, alejate de aquí, alejate de allá, alejate a Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo, aleluya, el que aprenda a vivir en santidad, hermano, se enamora de esto, se enamora del Evangelio, aleluya, porque una de las cosas que habla la Biblia, hermano, hay tres tipos de cosas donde Dios habita, aleluya, y una de ellas la habló el profeta Isaías, aleluya, en el capítulo 57, que dijo, Dios habita en la altura y en la santidad, ay Dios mío, y en los quebrantados de Espíritu, aleluya, o sea, dejándonos ver, que entre más tú te sepales para Dios, más Dios va a caminar contigo, Dios no puede caminar con alguien que esté sucio, por eso le dijo a Moisés, yo te quiero usar, vas a hacer un canal de bendición, pero antes de eso te tengo que limpiar, te voy a bendecir de gran manera, pero para que veas mi bendición tienes que santificarte, aleluya, esas fueron las primeras, las primeras directrices que Dios le dio a Moisés, aleluya, benditos a Dios, y Dios comenzó a tratar con Moisés, hermano, amén, y cuando Dios comienza a hablar con Moisés, Dios, amén, Moisés se da cuenta, porque mira lo que hace, hermano, que lindo es estar en la presencia de Dios, porque estando en la presencia de Dios, hermano, se revela, amén, la condición en la cual tú te encuentras, amén, posiblemente Moisés, mintiendo de egipcio, atado por los egipcios, haciendo la costumbre egipcio, no se había dado cuenta que en él había una dificultad, que en él había, amén, un déficit, aleluya, y cuando estuvo delante de la presencia de Dios, que Dios es luz, hermano, y el que está delante de Dios, dice la Biblia que delante de Dios nadie puede estar desnudo, aleluya, todo está transparente, todo está descubriendo delante de la presencia de Dios, aleluya, y cuando ese fuego se manifestó y habló, y dice, él se dio cuenta que estaba todavía deficiente, ¿de qué? A ver, que este hombre, amén, se encontró incisitificante, comenzó a menospreciarse, porque se dio cuenta que él estaba muy, amén, lejos del llamado que Dios le estaba dando, ¿por qué? Porque Dios lo iba a poner a hablar como profeta, pero este hombre se dio cuenta que era tartamudo. A gente que se frustra, Dios lo acaba y se frustra, porque tiene una limitación, aunque la Biblia, aleluya, porque usted no podía hablar, a lo mejor, amén, se quedaba cuatro, cinco, seis minutos, tanto, 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 pero Dios los respaldó, aleluya, y el malo a Dios, porque para Dios hace la Biblia, a lo mejor, amén, la limitación, hermano, amén, tenemos que entender, hermano, que nuestras limitaciones no limitan a Dios. Y lo primero que comenzó a ver Moisés a pelear, él comenzó a pelear con un espíritu, hermano, que se llama el menosprecio, no de lo que afuera, ¿por qué? Porque este hombre era un hombre, hermano, mató a un egipcio, este hombre era bravo, se enfrentaba a quien sea, pero delante de Dios, hermano, cuando estamos delante de Dios, todas nuestras debilidades salen a la luz. Aleluya, aleluya, y adoramos, y adoramos, y comenzó a menospreciarse, y comenzó a darle excusas a Dios, y a sentirse como que el Señor, este llamado, yo creo que yo no estoy gasto, yo soy tan tabudo, comenzó a poner su limitación por encima del llamado, aleluya, y Dios le dijo, no, tranquilo, Moisés, tú dices que él está en tabudo, también yo voy a llamar a tu hermano, que va a ser tu boca, y todo lo que Dios ponga en sus labios lo vas a hablar, teca es limitación, no la teca, vas a hacer lo que yo te estoy diciendo, aleluya, tu limitación no limita mi gloria, tu limitación no limita lo que Dios quiere hacer contigo, sacúdete de la limitación y haz mi voluntad, aleluya, ¿por qué? porque en el desierto, hermano, en el desierto aprendemos a morir a nuestro yo. ¡Muy bien, Dios! Me gusta esta historia, hermano, esto tiene estera para cortar, me gusta esta historia, aleluya, mi alma, adiós, amén, Dios trató con el orgullo de Moisés, aleluya, mi alma, adiós, porque él no quería aceptar el llamado, aleluya, y le dijo, tranquilo, aleluya, tú no lo quieres hacer, yo te voy a poner un sucesor a tu lado, para que no tengas excusas de que lo que yo te estoy diciendo que ama, lo vas a hacer sí o sí, aleluya, es un mandato obligatorio de que vayas a hablar con un faraón y dile que suelta a mi pueblo del cautiverio de Cristo. Y él no quería, no quería escoger el llamado, y Dios le dio señales, pon tu mano en el seno, aleluya, y eso es una revelación, hermano, la mano se le puso leprosa, dejándole ver que iba a trabajar con un pueblo lleno de pecado. Y no eran pecados visibles, eran pecados internos, porque, amén, él puso la mano en su serotipo, ¿de dónde? Del corazón, aleluya, este pueblo tenía el corazón dañado, aleluya, y Dios le habló que iba a trabajar con un pueblo duro de servir, un pueblo difícil, hermano, por eso Moisés no hería, hermano, aleluya, pero Dios, amén, lo llamó para ese trabajo, amén, con el cual Dios lo escoge, hermano, aleluya, mi alma gola a Dios, y Dios, amén, lo respaldó, dijo, tira la vara, cuando la coja se va a convertir en serpiente, amén, porque usted tiene que entender que el que Dios llama, Dios lo respalda. Amén. Dios lo esco, hermano, Dios lo esco, hermano, Dios te dice, levante un templo y vete para abajo solo, aleluya, el Padre no te va a dejar solo, hermano, Él va a ir contigo, y es el que te va a dirigir para que tú sigas, amén, aleluya, estructurando la obra que Él puso en tus manos, porque no es tuya, es de Él. Amén, que en el camino Dios nos enseña a ser buenos administradores del ministerio que Dios nos puso en la mano son otros 20 pesos. Amén. Porque eso lo hace el Señor, hermano, Dios nos enseña, nos da la madurez y la sabiduría para saber ser buenos mayordomos del ministerio que puso en nuestras manos, sabiendo que el ministerio no es mío, sino de Él. Gloria a Dios. Para que Moisés entendiera que todo lo que iba a hacer tenía que ser consultado con Él. No puedo dejar de depender de mí. Tienes que hablar conmigo. Tienes que ir para la izquierda, para la derecha, tienes que hablar conmigo. Aleluya. Porque Dios, amén, si usted estudia que era Moisés, hermano, Dios se daba a Moisés de tal forma, hermano. Aleluya, que Dios, amén, trató con este hombre de tal forma, hermano, que dice la Biblia que este hombre ocurrió su sentimiento. Aleluya, de tal forma, hermano, que cuando entró al desierto, que el mar se hable en dos. Aleluya. Mi armador, el cordero de Dios, dice la Biblia, hermano, que Dios enviaba, como Él dice, enviaba manás, columna de nube, columna de fuego, y el pueblo con todo y eso, murmurando y quejándose. Alabado soy el cordero. No querían más pan. Y dijeron, quítanos el pan. Y Moisés habló con Dios y le dijo, Señor, este pueblo se cansó del pan, ¿qué vamos a hacer? Aleluya. Y Dios le dijo, pues está bien, yo le voy a quitar el pan, le voy a mandar ahora, amén, carne, alabados a Dios. Y le metió carne hasta por los ojos, hermano, que le dice la Biblia que, amén, la carne se apodríe y el pueblo se cansó de la carne. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no entendían el propósito con el cual Dios lo había metido en el desierto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y alba a Dios, porque el desierto, hermano, el desierto, aleluya, es sinónimo, hermano, de lo que viene detrás es mucho mayor. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. Es algo mayor, hermano. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. Yo no sé si usted, orando, ha tenido visión, hermano. Yo por lo menos, Dios me ha dado esa experiencia. Aleluya. Orando a las tres, cuatro de mañana, hermano, he tenido, a ver, del tiempo que yo leo a Evangelio me ha pasado dos veces. Aleluya. Y alba a Dios, misiones, hermano. Yo caminando en un arenal y los pies hundiéndose. Y todos sujados. Y un sol, hermano, como así en grado. Aleluya. Y yo fatigado. Y el Espíritu ministrando. Ahí te tengo yo metido. Gloria a Dios. Y yo, Dios mío, estoy metido en un desierto. Aleluya. Y alba a Dios. Y después de esa visión, nació un tema. ¿Por qué estoy en el desierto? Aleluya. Aleluya. Y alba a Dios. Aleluya. Y alba a Dios. Alabados a Dios. Aleluya. Y pude entender, hermano, que el desierto, hermano, es para que nosotros aprendamos a depender de él. Aleluya. Porque el profeta Zacarías dijo claramente en el capítulo 4, verso 6. Que no es con espada ni con ejército. Sino es con su santo espíritu. Aleluya. Y este pueblo, hermano. Este pueblo, aparte de que este pueblo estaba acostumbrado a vivir con las costumbres judías. Aleluya. Este pueblo, hermano, era un pueblo soberbio. Era un pueblo antiguo. Era un pueblo, hermano, malcriado. Aleluya. Porque ni a una bolsa siendo el líder ni el profeta de Dios. Aún le faltaron el respeto. Hablaron de él. Muy morado. Le dijeron a Moisés. Moisés, nos han traído el desierto para morir. Nos hubieran dejado allá esclavos comiendo ajo y cebolla. Aleluya. Ellos preferían, hermano. Estar esclavos siendo libres. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque eran tantos años, hermano. Si usted estudia, a ver, la historia como tal. Aleluya. Este pueblo no llevaba un día. Ni llevaba, a ver, un año, ni dos. Llevaba mucho tiempo esclavos, hermano. Aleluya. O sea, que ya este pueblo estaba acostumbrado a vivir con cadena. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y siendo oprimido, hermano. Por un, amén, faraón. Amén. Que no tenía a Dios. Aleluya. Y que todo lo que hacía era en contra de la voluntad de Dios. Aleluya. Y este pueblo se acostumbró a vivir así, hermano. Esclavo. Amén. Y soñogado a un hombre malo y perverso. Aleluya. Porque era tanto tiempo, hermano. Que este pueblo ya vivía acostumbrado, hermano. Aleluya. Mi hermano de Dios. Por eso es que en este tiempo, hermano, es tan difícil. Aleluya. Se hace dar puestas arriba. Ser ministro, hermano. ¿Por qué? Porque guiar a un pueblo en este tiempo no es fácil, hermano. Aleluya. Mi hermano de Dios. Que venga un hombre de la calle. Y Dios lo traiga aquí, hermano. Y su trayectoria es 20 años preso. 16 años metiéndose en droga. ¿Usted cree que en dos días, hermano, se va a restaurar? Es un proceso, hermano. Que va a entrar a esa persona. Alabados a Dios. Y por eso, a ver, Dios estaba tratando con Moisés. Porque Dios, a ver, quería que moldear al pueblo por medio de Moisés. Aleluya. Mi hermano de Dios. Para que Moisés pudiera llevar al pueblo a la bendición. Aleluya. Porque Dios no puede entregarte la bendición sin antes prepararte. Aleluya. Aleluya. La licencia del carro, hermano. No te van a dar la llave de un vehículo si tú no tienes licencia. Aleluya. Si tú no pasas la licencia, si tú no pasas el examen de conducir, no pretendas guiar un carro o una guagua. Aleluya. Porque no la vas a guiar. Aleluya. Porque estás en contra de la ley. Aleluya. Y así es Dios, hermano. También como hay leyes terrenales, hay leyes celestiales. Aleluya. Mi hermano de Dios. Y Dios nunca te va a entregar algo o te va a poner en un cargo para que viviste algo sin antes procesarte. Sin antes prepararte y enseñarte cómo se hace. Aleluya. Y así es Dios, hermano. Aleluya. Porque Dios quería que este pueblo, amén, amén, aleluya, disfrutara lo que había en Canaán, hermano. Aleluya. Si usted estudia que era Canaán, hermano, dicen que era una tierra de abundancia. Aleluya. Dicen que las frutas, hermano, crecían, hermano. Aleluya. A un extremo que no era normal, hermano. Aleluya. Era un viejo gigante. Aleluya. Era, amén, una abundancia muy grande, hermano. Aleluya. Bendito sea, amén, lo que iba, amén, a ser este pueblo era muy bendecido. Aleluya. Y alma, adorado a Dios. Pero, amén, usted tiene que entender que la bendición de Dios cuesta. Amén. Gloria a Dios. Soy el. Y adorado. Aleluya. Y alma, adorado a Dios. La bendición de Dios cuesta, hermano. Aleluya. Bendito sea el Cristo de la gloria. Aleluya. Y vemos, hermano, amén, siguiendo los trascursos. De las páginas de la Biblia. Vemos que Moisés, amén, cuando entra al desierto, no tan solo el pueblo estaba siendo procesado. Sino que Moisés también estaba siendo pasado por el sedazo. Aleluya. Estaba siendo mordiado también, hermano. Aleluya. Porque Dios también quería que Moisés entrara al desierto. Aleluya. Que en el desierto él saliera para el Canadá. Que no se quedara en el desierto. Sino que también entrara. Aleluya. No que él fuera el propulsor de llevar al pueblo a la bendición. Sino que él también disfrutara de esa bendición. Aleluya. Mi hermano, porque Dios no es malo. Dios es bueno, hermano. Y siempre ha querido el bien para el hombre. Desde, amén, Génesis capítulo 1, dice que todo lo que Dios creó, lo creó bueno. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios nunca ha querido el mal para el hombre. Alabado sea el cordero de Dios. Que el hombre coge por otro camino. Y no hace caso a lo que Dios quiere que se haga caso. Al menos son otros 20 pesos. Aleluya. Y por eso la gente, hermano, este pueblo, por no obedecer la voz de Dios, atrasó el plan de Dios, hermano. Dicen, supuestamente la Biblia es estudioso. Amén. Y usted estudia los mapas, amén, de la tierra donde ellos caminaron, el desierto donde caminaron. Supuestamente tienen que pasar en 11 días. Aleluya. Y por no entender el plan de Dios y no obedecer a Dios, hermano, se quedaron 40 años dando vueltas en lo mismo. Aleluya. Lo que hace la desobediencia, hermano. La desobediencia te tanca a tu avanzar al propósito de Dios, hermano. Aleluya. Y a él no da Dios porque la llave. Aleluya. Para ver la bendición de Dios en la obediencia. Aleluya. Y es un fruto del Espíritu. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Cuál es el fruto? Aleluya. Que dice la Biblia que amén con uno de los frutos en la fe. Aleluya. Y el principio de la fe es la obediencia. Aleluya. Mi alma, dono, el cordero de Dios. ¿Cómo tú te das cuenta que la persona tiene fe? Mira cuánto merece a Dios. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aleluya! ¿Usted sabía eso, hermano? Repítelo. Aleluya. Si no lo sabía, pues gloria a Dios lo sabe hoy. Aleluya. No es decirlo de la boca para afuera. Aleluya. Porque fe tiene hermano hasta los que están en América, en Diabodal, que tienen fe. No, yo creo en Dios. Aleluya. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 2 que los demonios creen y tiemblan. Aleluya. Mi alma, dono, Dios no es tan solo creer. Es vivirlo como creer. Aleluya. Porque Dios está más interesado en que usted viva para Él. Aleluya. Que sus palabras. Aleluya. Mi alma, dono, Dios está más interesado en sus acciones que sus palabras. Gloria a Dios. Para eso tenía Dios que mordier el pueblo. Tenía Dios que mordier su carácter. Aleluya. Para que este pueblo pudiera ser hacedor de lo que Dios le estaba hablando y no tan solo oidor. Aleluya. Como en este tiempo, hermano. Aleluya. Por eso, amén. Por eso es que es tan importante el desierto, hermano. Porque el que sale del desierto, sale como Cristo. Aleluya. Que Cristo entró en el desierto, guiado por el Espíritu. Pero dice la Biblia que cuando salió del desierto, dice que entró a Galilea bajo el poder del Espíritu. Aleluya. Y comenzó el ministerio de Jesús. Jesús no. Hermanos, si usted estudia la Biblia, orden bíblico. Jesús nos enseñó el orden bíblico. Aleluya. Antes de Jesús ejercer el ministerio que Jesús ejerció en la tierra. Primero dio fruto. Amén. Aleluya. Primero moderó. Moderó el que lo llamó y lo trajo a la tierra. Al Padre. Aleluya. Después que él sale del desierto, dice la Biblia que comenzó a salvar a los leprosos. Comenzó a perdonar el pecado y a echar fuera demonios. Y comenzó a predicar el desrepentimiento y vio la gloria de Dios. Aleluya. Mi alma adora el cordero de Dios. ¿Por qué? Porque pasó por el proceso. Por el desierto. El desierto es lo que nos va a mordir el carácter, hermano. Para poder llegar, como dice la Biblia en Efesios capítulo 4. Que podemos llegar hasta la estatura del varón perfecto llamado Jesucristo, hermano. Eso es lo que el Padre desea. Que cada día nos parezcamos más a él y menos al mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! Porque eso es lo que estaba haciendo Dios con el pueblo, hermano. Nos metió el desierto para que soltaran el mundo. Egipto representa el mundo. Romano 12.2 Aleluya. Claramente un verso que lo habla claro. No conforméis a este siglo. Siglo en griego significa mundo. Aleluya. O sea, está diciendo, no conforméis a este mundo. Aleluya. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Aleluya. Real, madora, el cordero de Dios seguramente renovada. Nunca vas a entender para qué Dios te llame. Aleluya. Eso es biblia, hermano. Aleluya. Porque Dios está más interesado en trabajar en nuestro interior que en nuestro exterior. Ay, ay, ay. ¡Santo! Aleluya. 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 Por eso es que Dios declara secreto. Alabado sea el cordero de Dios. Gloria a Dios que yo no vivo en Estados Unidos, hermano. Aleluya. Yo estuve hace un año atrás aquí, hermano. Y en el aeropuerto, aleluya, cuando yo llegué, hermano, se me paró un demonio, hermano. Yo caí hablando del lenguaje y el vuelo me miró raro. Aleluya. Yo estaba con el pastor en Cristian. Alabados a Dios. Y caímos en una bendición. Y yo le dije, yo no sé si tú viste lo mismo que yo. Aleluya. Pero el demonio, amén. Que yo le dije, aleluya, decía, afán. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Y alma adora a Dios. Aleluya. Y yo dije, ahora entiendo por qué muchas iglesias están fuera de donde Dios quiere que esté. Por el afán que hay en Estados Unidos. Ahí, 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 ahí. Hay pastoras que tienen hasta dos trabajos. Salen de uno y se meten a otro. Y después por la noche salen doscientos. Se llevan la joven para el carro. Y ahí se meten el baño doscientos. Se visten. Ahí, ahí. Buenos días. Dios bendiga al pueblo. Todos cansados. Todos que no pueden darle nada al pueblo. Si no han buscado a quien perdido. Aleluya. Aleluya. Y alma adora a Dios. La Biblia dice que no podemos añadirle a nuestra estatua un codo. Por más que nos afanemos, hermano. Aleluya. No podemos hacer nada, hermano. El día de mañana es incierto. Aleluya. Hay que aprender a vivir día a día. Amén. Los afán. No terminan el día de hoy. Ya están pensando en el viernes. Estando cobre. Aleluya. ¿Qué voy a hacer la semana que viene? Todavía no se acaban. No van ni por la mitad de semana. Y ya están pensando en la semana de aquí. Y viven con una clase de afán. Aleluya. La Biblia dice que una de las semillas es, hermano. Aleluya. Amén. El afán que ahoga es la palabra de Dios, hermano. El buen depósito que Dios te deposita en el culto es el mismo que el enemigo se roba por medio del afán. Aleluya. A lo mejor aquí reciben la palabra, te gozas en el culto, pero mañana. Amén. El jefe que tú tienes, que es impío, que habla mal y escucha música mundana. Amén. Se levantó con el pie izquierdo. Aleluya. Lo tienen ajorado en el trabajo y se les quita contigo, que eres el empleado. Ay, 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 ay. Aleluya. ¿Se escuchó, hermano? Aleluya. El Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Alabado sea el Cristo de la gloria. Eso se vive aquí, hermano. Aleluya. Yo estuve en Estados Unidos y yo no me convertí en Puerto Rico. Yo me convertí en Estados Unidos, hermano. Y trabajé. Aleluya. Y sé lo que se vive aquí, hermano. Aleluya. Y él no le veo que tenía, hermano, de jefe. Aleluya. Y él conforma, hermano, que era totalmente cubano, hermano. Que los cubanos no son fáciles de tratar. Que ya hablan mal, hermano, hasta durmiendo. Aleluya. Lo único que saben hablar es malo. Aleluya. Y siempre están, hermano, con una actitud. Aleluya. Bien, bien. Bien terrible, hermano. Y yo decía, Dios mío, sáclame de aquí. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Este hombre peinado está con la sombra. Aleluya. Mi alma adora el perdero de Dios. Este hombre no está fácil. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Y ahí fueron mis primeros pasos, hermano. Con un pobado Dios me mordió. Gloria a Dios. Aleluya. Dime Dios. Gloria. Aleluya. Que veía a ver el trabajo atrasado y hablaba malo y tiraba las cajas y todo. Porque hay dos pies que yo hago con este trabajo. Voy a ver mañana acelerado. Donde yo trabajaba en una fábrica, hermano, y las fábricas son también. Aleluya. Por tiempo. Aleluya. Y al Padre de Dios. Y si tú te quedas estático. Aleluya. Te votan. Aleluya. Tienes que producir. Es por producción, hermano. Si tú no eres, amén. Espíritu y González te votan. Aleluya. Tú no puedes atrasar la máquina, hermano. Porque se forma tremendo lío. Aleluya. Y vas a tener el jefe, hermano, dándote un tremendo sermón. Aleluya. Y no es gloria a Dios. Aleluya. Un sermón bien sabroso. Alabados a Dios. Aleluya. Y después, a ver, lo primero que te dice, ¿y eso que eres cristian? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora soy una selva a Dios. Y empezó a hablar mal. Y yo bajarle a Dios. Y yo, ayúdame, sácame de aquí. Este hombre bajando los santos del cielo. Y yo aquí metido. Ayúdame, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y alma adora a Dios. Aleluya. Y ahí Dios me mordió, hermano. Aleluya. Y tenía que morderme la lengua, hermano. Aleluya. Bendignos a Dios. Y yo ahí, mandando presión. Aleluya. Y alma adora a Dios. Y ahí tenía que salir corriendo, hermano. Y poder ir bañarme. Aleluya. Tenía que salir corriendo, hermano, para irme a predicar. Aleluya. Esos fueron mis primeros pasos. Aleluya. Tenía que cogerle un post, hermano. Casi una hora de camino para llegar a otro lado. Y yo, ayúdame. Señor, ayúdame. Sácame de aquí. Sácame de aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Pero era Dios procesando, hermano. Aleluya. Porque yo no sabía lo que Dios iba a hacer en el mañana. Conmigo. Aleluya. Y algo adora a Dios. Aleluya. ¿Ves? Que todo obra para bien, hermano. Y ahora, hoy en día, puedo tirarme de rodillas y decirle, gracias por el cubano, que pusiste mi camino. Aleluya. Porque gracias a Él hoy soy quien soy. Soy a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios pone... Hermano, amén. Uno a veces uno tiene que pedir sabiduría para orar. Amén. Porque a veces orando como el loco, como el papagayo, hermano. Nos pasan cosas y dicen, ay Dios mío. Señor, con quien no voy a orar más así. Aleluya. Y al nada de Dios. Aleluya. Porque yo estaba orando para que Dios proponga el carácter. Porque yo no quería volver a la calle. Aleluya. Yo estaba en un hogar cristiano. Y yo dije, ay Dios mío. Cuando salgas de aquí, ¿qué yo voy a hacer? Yo no sé hacer nada que estar en la calle. Aleluya. Que estar por ahí haciendo orar. Aleluya. Ayúdame, Señor, a no poder virar para atrás. Y ese era el temor. Aleluya. Y el Señor, amén, usó un vaso que dormía conmigo. Aleluya. Y el hermano me salió del baño y me dijo, lo que estás orando. Ay, yo hablando el lenguaje, me di una palabra. Y yo dije, pero ¿dónde tú estabas? No, yo estaba en el baño. Aleluya. Y el Señor me ministró que lo que le estás orando, deje de orarlo. Porque yo lo puse en frente tuyo para morder tu carácter. Ay, 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 ay. Le voy a orar por el cubano. Le voy a orar más por él. Le voy a orar conmigo lo que quieras. No quiero coger otro pantazo para el terreno. Exacto. Y el Señor. Aleluya. ¿Eh? ¿Por qué? Porque así Dios trabaja, hermano. A ver, para mordear nuestro carácter, hermano. Aleluya. Para que, a ver, cuando estemos al frente de otras personas, podemos poder saber cómo tratarlo y cómo dirigirnos, hermano. A ver. Aleluya. Porque como a ti te gusta que te traten, tú tienes que aprender a tratar a los demás. Aleluya. Y Dios me estaba dando una enseñanza que como Él me estaba tratando, yo no podía ser igual. No pagar mal por mal. Aleluya. Si no, me he encerrado haciendo el bien. Alabado sea Dios. Aleluya. Y Él me hablaba y yo me quedaba callado. Y cuando terminaba de hablar, yo decía, Amén. Dios te bendiga. No puedo mañana. Me tiraba y me iba. Aleluya. Y alba duradísimo. Y me sacaba la cabeza y iba por todo el camino. Este hombre me faltó ese perro, me dijo un montón de cosas. Y yo le dije, Dios te bendiga. ¿Qué está pasando? No entendía lo que yo estaba haciendo conmigo. Claro, estaba empezando en el Evangelio. Estaba en la cruz. En el Evangelio. Y yo no sabía lo que estaba pasando en mí, hermano. Pero no era yo. Era Dios, hermano. ¿Está bien? Eso es el desierto. Aleluya. No sabía lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Aleluya. Y alba duradísimo. Aleluya. Mi mamá me llamaba los dos amigos, que eran 10 o 15 minutos donde nos daban. A veces, ve, la misericordia de Dios tocaba el líder. Me daba 5 minutos más. Aleluya. Para poder hablar por el teléfono. Le dije, adiós. Aleluya. Y mi mamá me decía, yo te oigo distinto. Yo no sé qué te está pasando. Pero yo te oigo distinto a él. ¿Estás contento? Yo no lo sé. Si tú no entiendes, yo no entiendo tampoco. Vamos los dos sin entender qué está sucediendo aquí. Aleluya. Y si yo dame cuenta, hermano, porque a veces pasan cosas en la vida de uno, uno mismo cuenta. Y te hablan cosas que tú mismo ni sabes que tú las tienes. Y dice, ay, Dios mío, gracias, Señor. A tuya es la gloria. Porque a veces no se da ni cuenta, hermano. Gloria a Dios. Y la gente empieza a resaltar las virtudes y las cosas que uno ni sabe ni nada. Ni que las tiene. Y ahí se cumple, que ahí son problemas. Que te alabes la boca del extraño y no tu propia boca. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Dios. Alábalo, por favor. Aleluya. Y alcalá a Dios. Y ahí puede entender, Dios mío, que tú estás haciendo en mi no sé. Aleluya. Pero este verso bíblico que un día, a ver, leyendo la Biblia así, como los locos. Aleluya. A ver la Biblia. Porque yo veía la Biblia y, pues, no tenía nada que hacer en el hogar. Y yo dije, pues, decaiga. Ese era mi costumbre. Decaiga la Biblia, pues, vale. Si caiga en Apocalipsis, pues me pongo a leer en Apocalipsis. Si caiga en Génesis, pues le hable en Génesis. No te caiga. Aleluya. Y un día cayó en ese verso bíblico. Y comenzó a llorar. El trino me ministró con ese versículo. Y yo dije, ay, Dios mío. La gente está viendo algo en mí que yo no lo veo. Pero está glorificando tu nombre. Y empecé yo a llorar, hermano. Se me metió un sentimiento y empecé a llorar. Aleluya. Mirá el Padre del Cordero de Dios. Y, a ver, aleluya. Y salí del hogar y hasta el sol de hoy, hermano, un hermano, a ver, se paró en la puerta y me dijo, te doy tres veces. Es más, tú creo que aquí tres veces. ¿Una semana? No. Yo dije, eso, eso, ¿quién sabes tú? Aleluya. Aquí no me vas a ver más el pelo. Yo en este hogar no vuelvo. Aleluya. Ahora es que yo voy a echar para adelante. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ya no vine a perder el tiempo para vivir de aquí. Aleluya. Si tú estás acostumbrado a llevar cinco años aquí metido y teniendo miedo de salir para la calle porque te vas a cocotar, eso es problema tuyo. Aleluya. Pero yo sé dónde yo estoy parado. Y yo nací para estar en un hogar. Yo nací para, amén. Dios me acabó aquí para levantar y salir de aquí. Aleluya. 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 Y allí me está esperando todavía. Aleluya. Y ya vamos para 12. La gloria de Dios. Para 12 años de Evangelio. Aleluya. Y mucha gente de allá me ha escrito. Aleluya. Guau, porque Dios está siendo contigo. Aleluya. Aleluya. A los incrédulos han tenido que creer que Dios es Dios. Aleluya. Es como la gente me vio como yo llegué, hermano. Yo pesaba 80 libras. Estaba amarrado con un timbre guagua. Hermano, con un bico encima, terrible. Aleluya. No podía ni dormir. Una ansiedad terrible, hermano. Aleluya. Él iba al vado a Dios. Él iba al vado. Con un bico terrible en la calle. Alabados a Dios. Aleluya. Y Dios me metió a alobar allí, hermano. Solo. Porque todo el mundo se iba a trabajar. Yo era nuevo. No, no, no lo dejan salir para ningún lado. Porque usted tiene que no ser vacío. Y yo volviendo a los vallejas, andando con los perros. Aleluya. Con una ansiedad terrible. Hablando con los perros, hermano. Aleluya. Y Dios fue al diario. Aleluya. Y no tiene más nada que hacer. Y le dije, bueno, vos tenés que meterme a comer esta Biblia. Porque si no puedo volver loco aquí. Aleluya. Y al vado a Dios. Y en menos de ocho meses, hermano. Aleluya. Yo decía cuatro y cinco salvos de memoria. Aleluya. Y yo no estaba viendo lo que estaba sucediendo en Víctor. Pero los hermanos sí. ¿Por qué? Porque por la mañana. A ver. Hacen una juega. Eso es por tu nombre. Siempre tienen un horario. La gente levanta a las cuatro y cuarentena. Tiene que estar en la sala. Y orar. Y orar. Aleluya. Y cuando me tocaba a la hora de orar. Yo se llamaba a los ojos. Y yo fui pabalazo. Pero yo no sabía nada. Porque yo todavía no entendía ni lo que estaba pasando en Víctor. Aleluya. Y cuando me tocaba a los ojos. Que el mundo así miraba. ¿Y qué pasó? Yo ya dio la oración. ¿Cómo aquí te oraron? Yo hice lo que tenía que hacer. No. Que tú. Dijiste cuatro salvos de memoria. Dijiste el 91. Dijiste el 23. Dijiste el 27. Dijiste el 25-21. Dijiste el 46. Dijiste yo no sé cuántos salvos. Y yo no sé cuántos salvos de orar. Y yo me llevo mi ingreso. Casi, casi dos años. No sé ni el salvo humo. Bueno, pues ya estás perdiendo el tiempo. Yo no sé lo que está pasando en mi vida. Pero yo quiero salir de aquí. Aleluya. Yo no sé lo que está pasando en mi vida. Preocúpate por la tuya. Si usted está perdiendo el tiempo. Lleva un año y pico aquí. Perdiendo el tiempo. Porque no sabe ni el salvo humo. Pues eso es problema suyo. Adiós. Ustedes van a hacer el mago. No es de ir desde por la mañana hasta por la tarde. Sentado en una silla. ¿Estás comiendo para bien? No. Y ven y se vete. No se vete. Ven y se vete. Así. Eso no tiene que hacer. Hacía alto. Se quedaba más de cinco minutos en el año. No metían la disciplina. ¿Cuál era la disciplina? El primer salmo. El segundo salmo. Es la disciplina de los daos. Lo diga gloria a Dios. Porque yo no sabía que Dios me iba a levantar como predicador. Aleluya. Y es para tu. 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 Yo escribí Mateo. Escribí. 28 capítulos. Escribí Isaías. Escribí 66 libros. El. Los salmos. Llegué hasta el salmo. Hasta el salmo. Aleluya. Como no podía más. La mano se. Que se me cansó. Lo pudieron. Aleluya. Y de ahí brincamos con otro libro. Que lo metieron con otra disciplina. ¿No vas a escribir ahora otro libro? O más. Yo dije. Ahí los libros. El libro tiene 16 capítulos. Cada capítulos tiene un montón de ejercicio. No. 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 Pero en esa locura, hermano. En esa locura. Usted se gira ahora, hermano. Aleluya. Estoy hablando de 2012 para allá, hermano. Para allá. Para allá lejos. Aleluya. Ya hay más radiosos. De ahí, hermano. Esa locura. Usted no la se gira, hermano. No. Hay gente matoriana, hermano. En un cartón. Pero a un guarderán. Y Dios le dio a otra. Le levantó. En el texto de Dios. Oja, le digo, hijo. A ver. Y está por ahí ministrando. Aleluya. Y el hermano de Dios. Otro jovencito que está en el hogar. Y uno le levantó. Y le dije. A mis canciones. Y sacó. Y está viajando por ahí. Cantando. Y adorando a Dios. Y predicando. Aleluya. Y el hermano de Dios. Sabe que el hogar trajo fruto. Aleluya. A lo mejor. A ver. Aleluya. Va a estar entendiendo. Aleluya. Fijando a la Dios. El desierto que yo no entendía. Que yo estaba ahí metido. Alabados a Dios. Aleluya. Ahora le doy gracias por eso. Gloria a Dios. Aleluya. Porque yo no pensaba nada. Yo dije. Bueno. Yo no sé en que yo aquí metido. Pero bueno. Voy a agradecer. Voy a hacer lo que me diga. Aleluya. Pero el Dios que predicaban allí. Y el Dios que el pastor. Amén. Nos enseñó hermano. Se nos metió por dentro a todos. Aleluya. Me acuerdo. Un gordito hermano. Un hombre grueso hermano. A las cuatro de la mañana. Predicando bajo un sion hermano. Me acuerdo. Que predicó desde José. Aleluya. Y le brinca un mensaje terrible. Aleluya. A las cuatro de la mañana. Había los dieciséis jóvenes hermano. En el frente. Y los dieciséis caímos todos hermano. Dios los bautizó a todos. A las cuatro de la mañana. Aleluya. Y de ahí hermano. No hemos sido los mismos. Dios. Aleluya. Hace poco vi a uno. Que no tengo mucho contacto con los hermanos de ahí. Uno se casó. Aleluya. Otro lo vi que estaba por allá por Bolivia. Aleluya. Y Dios le está viendo corte. Y está viajando. Hay otro que está pastoreando. Aleluya. Fijá el Padre a Dios. El sucesor que estaba a ver. Como líder allí en el hogar. Ahora es pastor. Aleluya. Fijá el Padre a Dios. Y he visto. Aleluya. Y eso me pone en contexto. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde Dios sacó el hermano. Aleluya. Yo vi gente hermano. Marcao. Marcao hermano. Marcao de agujas por todas partes. Aleluya. Seco hermano. Que te explican hermano. Donde un vicio de alcohol terrible. Aleluya. Que si no bebían alcohol hermano. Se morían mal. Temblaban hermano. Una enfermedad terrible. Dios les rompió las cadenas. Los libertó. Aleluya. Y están. Que hermano. Por todas. Amén. Amén. Viajando por todos lados hermano. Predicando las palabras de Dios. Aleluya. ¿Qué te quiero decir hermano? Que el desierto es bueno. Aleluya. Aleluya. El desierto es bueno hermano. Yo no me quejo. Aleluya. Y almadora el cordero de Dios. Aleluya. Dios es bueno hermano. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. Yo he entendido. Que si Dios me escogió. De tanta gente que hay en el mundo hermano. No era para dejarme sentado ahí. En una banca muriendo. Pero no. Yo sé que algo Dios iba a hacer conmigo. Aleluya. Mi almadora Dios. Tanto fue el impacto hermano. Que esta locura que se me metió por dentro. Se le metió a mi mamá. Aleluya. Y de una iglesia liberal. Aleluya. Que no beba tanto tiempo allí. Pero no había cambiado en nada. Seguía la misma puntana. Y seguía hablando mal y bebiendo. Aleluya. Aunque llevaba un montón de años allí. Y aún servía hermano. Aleluya. Era día con él de iglesia. Aleluya. Y servía también el pan. Aleluya. Y dije. Pero que iglesia es esa. Aleluya. Si después que sale de dar el pan. Se va a beber. Y a ver malo. Pero es que es esto. Aleluya. Y cuando me vi en esta locura. Que me acompañó en un culto. Aleluya. Que prediqué un culto de jóvenes. Fue la primera vez que me vio predicando. Cayó el poder de Dios. Y la primera vez que me cayó el piso. Amén. Gritando. Fue mi madre. Aleluya. Mi almadora Dios. Y de ahí para adelante hermano. No fue la misma hermano. Alabados a Dios. Aleluya. Y en Puerto Rico nos gusta los montes. Aleluya. Y amén. Y el pastor sabe. Aleluya. Y almadora Dios. Y en el camino. Pues Dios me permitió conocer al pastor. Que es un hombre de montes. Aleluya. Y mi mamá dijo. No. Yo no voy a meter en esa locura hermano. Y se iba con nosotros hasta el otro día hermano. Aleluya. Y se le metió esa locura. ¿Por qué hermano? Porque. Amén. Cuando Dios te saca del desierto hermano. No es para mal. Es para bien. Aleluya. Porque todo lo que te rodea va a cambiar. Aleluya. Aleluya. Eso lo hace Dios hermano. Amén. Aleluya. Yo siempre he creído en el poder del testimonio. Aleluya. A veces tú lo puedes predicar cien veces a una persona. Y no cambia. Pero usted. Pero tú camina en el mar. Dice yo. Yo quiero ese escrito que tú tienes. Sí señor. Aleluya. Aleluya. Pero si yo voy. Yo nunca he querido oír. Que ahí esté ti hermano. Que las acciones hablan más que mil palabras. Sí señor. Aleluya. Aleluya. Y de pintarse el pelo. Y de ponerse montaña grande. Y de pintarse la boca. Y de decir un montón de cosas. No nos hace cabello completo. Ahora me escribió por la noche ayer en el hotel. Y me dijo. Mañana voy a ir para un ayudo. Aleluya. No hay luz. No hay nada. Pero amén. El de iglesia y blanca. Voy para allá de cabeza. Aleluya. Voy a vigilar hasta el otro día. Yo dije. Véntete con Dios. Vénteme allí. Gózate. Aleluya. Y alba adora a Dios. Aleluya. Qué lindo hermano. Amén. Aleluya. Las cosas que hace Dios hermano. Aleluya. Y qué lindo hermano. Amén. Para todas las esquinas que he viajado por Puerto Rico. No me sueltas. No. Tú no te vas solo. No. Espérame. Que yo me voy contigo. Aleluya. Y alba adora y cordero de Dios. Aún hermano. Que a veces. Amén. Te voy con el pastor Cristian. Amén. Allí en Puerto Rico. Para el templo. Si no para el mundo o algo. Ella dice. No. ¿Puede va? ¿Puede Cristian? No. Yo me monto también. Y me voy para llorar. Vamos a vigilar. Vamos a meternos contigo. Aleluya. Qué lindo hermano. Amén. Aleluya. Que la palabra se cumpla. Yo y mi caso. Sentiremos a Dios. Amén. Esas son las cosas que hace Dios hermano. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Porque el pueblo que salió de este cierto hermano. Dentro a Canaán igual. Aleluya. Entraron hermano. A tumbar cabeza. ¿Por qué? Porque en Canaán había gigantes. Los gigantes de Canaán. Aleluya. Y entraron a tumbar cabeza. Porque ya Dios le había dado una palabra. Como captaba el hermano ahorita. Aleluya. Que ese monte es mío. Aleluya. Como habló. Amén. Josué y Calé. Aleluya. Me dijeron. No. Esto no lo vamos a comer como a pan. Aleluya. Y entraron a Canaán hermano. Amén. A conquistar lo que ya Dios le había prometido que era de ellos. Aleluya. Bendito Dios. De cobardes. Se convirtieron en gente valiente. Aleluya. Y al mando de Dios. Y la generación de Josué y Calé hermano. Fue una generación poderosa hermano. Que si usted lee. Amén. Josué capítulo 1 en adelante hermano. Lo que Josué empezó a ver fue la gloria de Dios. El Jordán se abrió en dos. Aleluya. Vio las murallas de Jericóca a él. Vio el sol detenerse. Vio la gloria que vio Moisés. También él la experimentó. Porque él nos daba. Amén. Aleluya. Vio la gloria de Dios. Eso es una de las cualidades. Amén. Uno tiene que absorber. Aleluya. Vio la gloria de Dios. Que el. Amén. Josué. Estando con Moisés. Adquirió todo lo que Moisés aprendió. ¿Y qué aprendió de Moisés? Que Moisés era un hombre de monte. Que Moisés iba al monte. Y Josué no se quedaba atrás. Josué subía hasta la mitad de la montaña. Y se quedaba volando en la mitad esperando a su líder. Aleluya. ¿Por qué? Porque antes de ser líder Dios lo formó. Aleluya. Que ya el modelo de Dios. Dios siempre nos moldea antes de llegar a hacer algo. Aleluya. Vemos el clase de hombre de Dios que fue Josué. Un hombre de guerra. Un hombre valiente. Aleluya. Un hombre que vio la gloria de Dios. Un hombre que llevó el pueblo a ver Pistorias grandes. Aleluya. ¿Por qué? Porque eso lo aprendió de su líder Moisés. Porque Moisés es un hombre de guerra. Hermano. Que nada lo detenía. Aleluya. Yo siempre he dicho que como es el pastor en la iglesia. Aleluya. Que como es el líder, así mismo va a ser la iglesia. Si el líder es un amén. Amén. Cobarde. Pero la iglesia también va a ser cobarde. Aleluya. Pero si el líder es un líder valiente. Que no le tiene miedo a los retos. A las tempestades. A las pruebas. A las batallas. A las situaciones. Y se mantiene caminando. Y se mantiene perseverando. Y no se detiene por el nada. Y sigue llorando. Sigue llorando. Sigue buscando a Dios. El pueblo también lo va a aprender a hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Alabados a Dios. Y eso. Amén. Es una bendición. Aleluya. Y alba a Dios. Es una bendición hermano. Aleluya. Y alba a Dios. Por eso hermano. Árbol que da buen sombra hermano. Aprenda a recibir todo lo que tenga ese árbol. Aleluya. Y alba a Dios. Porque en el mañana usted no sabe. Que usted tenga que ser la misma función. Amén. De ser un árbol. De darle sombra a aquel que no tiene. Amén. Donde. Amén. Amén. Refugiarse. Aleluya. Y alba a Dios. El cuerno de Dios. Aleluya. Y alba a Dios. Yo nunca pensé. Llegar a ser ministro. Y tal. A ver. Si Cristo no quiere. A ver. Llegar. A ver. Que estamos de camino a eso hermano. Aleluya. Bendito sea Dios. Estamos buscando local. Regal. Tu jebol. Yo le voy a eso. Pero bueno. Aleluya. Dios hace como él quiera. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Y aquí. ¿Cómo desea la misma? Aleluya. Bendito sea el cuerno de Dios. No lo busqué yo. Si no me fue. Él que me llamó. Aleluya. Aquí no se busca nada. Aquí uno obedece a Dios. Y Dios es el que hace mal. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. Pero he aprendido a absorber. Aleluya. De la gente que Dios ha puesto a mi lado. Aleluya. Asorbo. Aleluya. Las cosas buenas las asorbo. Gloria a Dios. Aleluya. Aquel dura mucho. Aquel se mete mucho el cócte. Pero bueno. Pero no te vayas solo. Yo voy contigo. ¿Qué vamos a hacer? Aleluya. ¿Cuándo te vas? Aleluya. Y ve. Y esas son las cosas que uno tiene que pegarse. Aleluya. 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 Y alba adora a Dios. Para que usted vea hermano. Que en el mañana. Usted también va a hacerlo. A ver. Aún hasta mejor hermano. Aleluya. Y alba adora a Dios. Porque lo que aprendió. Para terminar. Lo que aprendió Eliseo. A ver. Aleluya. No fue lo mismo que aprendió Elías. Aleluya. Aunque Elías. Eliseo. Aprendió de Elías. Pero Eliseo hizo mayores cosas que Elías. Alba adora a Dios. Ay, ay, ay. Si usted busca hermano. Y compara los milagros de Elías. Con los milagros de Eliseo hermano. Eliseo duplicó. Los milagros y las señales que hizo Elías. Ahí se cumple la doble porción que recibió cuando se fue en el torbellino. O sea que lo que aprendió. Lo aprendió bien. Aleluya. ¿Ves? Y de eso se trata esto hermano. Aleluya. No de ser mejor que nadie. Pero si ser mejor que uno mismo. Hoy. Hoy. Voy a. Mañana. Voy a ser mejor que ayer. Hoy a Dios. Y pasado. Voy a ser mejor que ayer. ¿Eh? Y siempre. Diariamente hermano. Uno se tiene que gestar uno mismo. La competencia no es con nadie. Sino con uno mismo. Ay. 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 Y diariamente hermano. Ser mejor que ayer. ¿Ves? Hoy. Lo hice así. Pues mañana. Pues me quiero forzar nada. Para ser mejor que ayer. Amén. ¿Eh? Y ese. Y ese es el enfoque. Uno debe tener hermano. Y cuando tú no tienes enfoque hermano. Uno no tiene ni tiempo ni para mirar para el lado. No había Dios. A ver. Y cuando te das cuenta hermano. Usted está enfocado. Aleluya. Que si aquel. Si aquel. Aquel. Que si el otro. Que si el otro apartó. Que si el otro. Tú no te das cuenta de nada. ¿Por qué? Porque estás tan enfocado. A entregar contigo. Y en ser cada día. Mejor cristiano. Y mejor siervo de Dios hermano. Que no te das cuenta. De lo que sucede en tu alrededor. Si fue calma la boca. No la cuya. Es que ni te das cuenta. Amén. Aleluya. ¿Eh? Y eso es bueno. A mí me gusta hermano. Yo veo. A ver. La gente que Dios pone. Hace todo el de uno. Y uno ve. Hermano. Y Dios mío. Está en cuenta. Y uno va a un maldado. Y sigue. Y sigue como se irán. Por eso yo lo quiero. Aleluya. Y al Padre Llego. Voy a ver. A ver cómo lo asolvo. Voy a asolver eso de él. Me gusta. Aleluya. Este hombre. Un hombre muy maduro. Muy enfocado. Aleluya. No le apaga el fuego nada. Aleluya. Pues yo quiero de eso. Amén. Esas son las cosas. Algunos deben escribir. Pero usted es lamentable. Estamos en un tiempo. Donde la maldad es subentada. Y la gente prefiere. Invitar los malos a los buenos. Triste y lamentable. Aleluya. Gloria a Dios. Pero. A ver. Hay que seguir siendo luz. En vez de tiñe. Hermano. Amén. Se procura seguir siendo luz. Aleluya. Y al Padre Llego. Que yo sé que en el Padre Llego. Hermano. José hizo algo. Que una de las cosas que en este tiempo se ha perdido. ¿Y qué hizo? Que dejó. Dejó legado. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso ya no se ve en nada. Aleluya. Y al Padre Llego. Ya los ministerios deben que duran para piedra. Gloria al Señor. A ver. Aleluya. No quieran pasar el batón. Ay Dios mío. Aleluya. Boisea lo tuvo que pasar. Y fue dirigido por Dios. Le digo. No. No va a entrar tú. Va a entrar Josué. Ahora por él. Para que el baño y entre la tierra. Como lo dice el Padre Llego. Hermano. Si Moisés no quiero desobedecirme a Dios hermano. El libro de Josué no está super en Cristo. Aleluya. Aleluya. Igual que Elías. Si usted estudia bien la historia de Elías hermano. Ahí hay una generación bien profunda. Aleluya. Que muchos dicen que Elías sueltó el manto. Elías no sueltó ningún manto. Elías se quería y costó el manto para Jízenma. El manto representa ministerio. Aleluya. Se le acabó el tiempo y también quería llevarse el ministerio. Yo fui el que fui y más nadie va a ser más que yo. Aleluya. Y al mando a Dios. Elías quería llevarse el manto. Representativo de Antibé. Aleluya. Y al mando a Dios. Por eso le dijo. Mira las instrucciones que le dio a Eliseo. Para que recibiera la doble moción. Si tú ves. Si tú ves. Mira como le dijo. Si tú estás pendiente y llegas a ver. El manto entonces va a recibir la doble moción. En pocas palabras le dijo. Ya ellos tienen que estar disparpadeando. Enfocado. Porque este es lo por seguro que yo este manto no lo suelto. Aleluya. Oye a Dios. Oye a Dios. Oye a Dios. Y qué rito poder ver a otros florecer. Y crecer hermano. Eso es algo lindo hermano. Esa es la satisfacción. Que a veces. Por lo menos los pastores experimentan eso. Que ver a los hermanos crecer. Que ver a la gente crecer. Tener el ministerio. Que viajes a otro lugar hermano. Y el pastor de otro lugar. Te llama. Y diga. Guau. ¿Cómo Dios usó la evangelita de tu iglesia? ¿Cómo estás haciendo el trabajo? ¿Bien? Amén. Y dice. Gloria a Dios. Aleluya. Que formé a un soldado. Que está viajando a las naciones. Y está representando a la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues hoy yo no puedo. Pero. Pero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Y estamos trabajando para el mismo tiempo. Amén. Aleluya. Yo aquí. Yo lo calco. Yo lo que leo. Pero nosotros estamos haciendo lo mismo. Dice a Dios. En nombre de Dios. Es glorificado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es la satisfacción hermano. ¿Tú lo sientes? Aleluya. Eso es algo lindo hermano. Dime Dios. Alabado sea el cuerno de Dios. Es lindo. Aleluya. Que te llame. A ver. Que te llame un pastor o algo. Y te diga. Barón. Tú no conoces un ministro. Y yo le digo. Voy a orar porque. Yo conozco tanta gente. Y no sé más que tengo que confrontar. Aleluya. Aleluya. Me viene aquí en la venta y le digo. Júlio. Llama jurado. Lo escribe. Aleluya. Por allá. La que me hemos hallado. No tengo nada. Dime Dios. ¿Vale? Es un buen bolsa. Hacer un filé. Lo que usa. Hacer por cosas. Deje ir. Mira. Lo que hay ahí. Lo que hay ahí. Lo que hay ahí. ¿Tengo que pasar ahí? Vale. Dime Dios. ¿Eh? No calla ahí. 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 Aleluya. ¿Eh? Entonces se trata esto, hermano. Aleluya. ¿Eh? Yo llegué aquí por medio de intervención del Patro Cristi. ¿Eh? Y él estaba en Puerto Rico gozándose. Lo que Dios está haciendo por acá. ¿Eh? ¿Eh? Trabajando. Lo mismo que yo. Aleluya. ¿Eh? Y son cosas que uno absorbe. Uno aprende. ¿Eh? Son cosas lindas que uno aprende. De la gente. Aleluya. ¿Eh? Suspita. ¿Eh? Pero se convierte. ¿Vale? Llévatelo por ahí si quiere. ¿Eh? Aleluya. Y esas cosas uno no las absorbe. Espérate. Yo. Eso. Esa característica me gusta. Aleluya. Ser servidor. Aleluya. ¿Cómo que Dios me está usando? Yo soy el tesoro. No. ¿A ver? Él también Dios lo usa. Se lo puede llevar. Tiene buena palabra y Dios lo usa. Aleluya. ¿Eh? Y de eso se trata esto. Y el Evangelio. ¿Trabajamos qué? Que es unidad. Es unidad. ¿Ves? Es unidad. Aleluya. Y alba a la Dios. Aleluya. Cuando vuelan. Lleguen allí. No somos ellos. Voy al culto. Cuando no te encontran. Aleluya. Siempre tratamos de. ¿A ver? O si no nos encontramos. En el aeropuerto. Uno está a un lado y otro el pote. Y de vuelta se hizo a un lado y nos encontramos. Nos vamos todos juntos. ¿Verdad? Tú vas a venir con lo que yo. Porque yo. Yo voy a ir con los dos hijos. Bueno. Yo voy a ir para allá también. Pero vamos todos juntos. ¿Verdad? Así nos pasó una vez. Aleluya. Yo estaba en un lado. Y a él estaba en un lado. Nos encontramos. Y viene aquí. Viene como él dijo. Aleluya. Cuando él me enseñó el ticket. Le dijo. ¿Qué es lo que va a hacer para los niños? Ay. Dijo. Porque el desierto te enseña, hermano. Cosas que el mundo no le da valor. Yo hablando cosas que los coches me impiden. Dijo. Dejo el violón. Es porque el carácter, hermano. A ver. Cuando uno aprende a buscar a Dios. El Señor te enseña. Que estas pequeñeces. Que el mundo no le da importancia. A ver. En el evangelio son odos. ¿Verdad? Decir hola. Con un pita. Con permiso. Nada. Con un rato. Con un rato. Te pasan por el lado. En el evangelio. Gloria a Dios. Es imposible, hermano. En el evangelio. En el evangelio. Ni permiso. Te dice. Ni nada. Ni culpa. Ni nada. Amén. Y siguen muy pavados, hermano. Con un rato. Y le vuelvo a decir. Por tu objeto. Por permiso. Salud. De esta vestida. Que tenga una gran noche. Porque es porque ese es parte de este equipo. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Y esas son las pequeñezas. Digo pequeñezas porque para muchos. Estas son cosas triviales. Cosas que no le dan importancia, hermano. Bueno, son las cosas que sostiene un niño. No diga Dios. ¿Usted sabía eso? Dime Dios. Que a lo mejor la gente no le da hoy. El día. ¿Qué importancia? Son cosas, hermano. Son los que le ayudan a la gente de pie en tantos años. Me llamaba a la gente. Pero yo, ¿cómo tú llevas dos años? ¿Ustedes tú llevas dos años? Dejando para aquí, hermano. La palabra. ¿Y qué es de esa locura? No, pues aprendimos a aprender. A tener un carácter que hace en el mundo. Yo no te digo. Y ven en la calle. ¿Qué tal? Haciendo cosas indebidas. Dice. Mi amigo no tiene desespero. Aleluya. Y cuando uno llega el Evangelio, se presenta con el Espíritu Santo. El Dios que dio de orden. Y hizo ordenar todo lo que tú llevabas en tu vida pasado. Desordenado. Aleluya. Hizo ordenar todo lo que tú llevabas en tu vida. Desordenado. Dime Dios. Dime Dios. Experimentando el carácter, tu forma de hablar, de expresar. Todo eso Dios lo cambia. Dime Dios. Aleluya. Dime Dios. A veces yo me estoy en el horario, entonces yo hago las cosas que tú hacen conmigo. Dios mío. A mí me aplomo. ¿Eh? 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 Pero esa es parte de aquel tipo, ¿eh? ¿Eh? Esas son las cosas lindas que uno aprende y él te cambia. ¿Eh? Aleluya. Mirá el Padre a Dios, ¿eh? Esas cosas. Gloria a Dios. El Padre a Dios. Aleluya. El Padre a Dios. ¿Eh? ¿Eh? Que no tan solo puede parar o sin nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esas cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y un poco más conocido es para, a ver, por lo sé, no, 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 no. Y la dice que son más que un hermano. Amén. Amén. Guaya el Padre a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué le dicen? No, 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 no. Aleluya. ¿Qué le dicen? ¿Qué así, hermano? ¿Qué no sirve, hermano? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Algo ya, salto a tu ver, Señor. Pues todo un día, los saludo todos los días, pero no tienes esa confianza como la tienes con el que está en la iglesia. Dime Dios. porque es un unión que hace el Espíritu, hermano. Señor, aleluya. Es un amor fraternal. Que habla Pablo, hermano. Que Dios hace un unión tan terrible, hermano. Eso es algo lindo. Eso Dios lo hace, no con todo el mundo, pero sí tiene gente de ese vestido. Amén. Aleluya. Tú sientes un unión tan terrible, hermano, que lo amas como si fuera tu sangre. Dime Dios. Mi alma adorada. Esos cosas límites, hermano. Aleluya. 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 Mi alma adorada. Aleluya. Así que reciba, a ver. Aleluya. Esa palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Reciba esto, hermano. Esto son experiencias, hermano, que yo sé que, a ver, a los nuevos, yo sé que les va a ayudar, hermano. Aleluya. Estas son cosas, hermano. Que en el mundo uno no le da importancia, hermano. No me importa donde yo duerma, donde llegue, no me importa. Por ahí sigo en las Olimpícias, donde me quedo, donde me quedé. Así vive uno en el mundo, hermano. Él está en el bajo punto, no tiene cerebro muy porque ahí. Gloria a Dios. Y el locura ahí, no tiene juzgo. Bueno, ¿cuándo tú llegas? Bueno, yo no sé. Me recuerda, no. Me sigo ni para abajo. Y si está escuchado, me sigo ni para abajo. No tiene juzgo uno, hermano. Está tan muy loco por ahí. Bendito Dios. Aleluya. Pero cuando llegue al Espíritu Santo, empieza a hablar de ese consagrido. Santo, tu eres. Aleluya. La gente habla del Espíritu Santo como manifestación. Poder, función, todo. Comer. Que no es malo. A mí me gusta eso. No lo reconozco. Aleluya. 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 A parte de todo eso es el libro. A parte de todos los tiempos. Sir recomiendo. Aleluya. Antes no me importaba. Aldo. ¿Cuáles fue a mi mañana? No me importaba. Ahora. Ahora me mi cuento. ¿ mood? Me cuento. las cosas que yo le doy importancia gloria a Dios gloria a Dios eso va a ser el Espíritu Santo y la gente obvia es la parte del Espíritu Santo y la ves como el Espíritu Santo el Espíritu Santo es una persona aleluya que tiene sentimiento aleluya eso es que no es tu vida hecha acá que este es el templo del Espíritu no se va a sentir triste aleluya y con ese amor y con ese temor el barco triste como para ti que grado 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 eso es algo rico hermano que no se puede perder amén eso es lo mejor que uno puede conocer no 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 es nada malito que esto aleluya ven así que decirme esa palabra hermano amén aleluya no hay palabra Dios decirme esa palabra hermano que le trae que le trae que le trae que le trae una charla aquí aleluya oye Dios lo que hace como uno quiere aleluya si tu mujer si tu grita gritamos amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios santo tu eres gloria a Dios que ni la parte me han pasado hermano un viento desde una flor que es esto que viene en el trono que es esto que va a pasar a ti ahora vamos vamos hasta el micrófono suelta gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que es así tú haces así que amén que quiera oración bienvenida amén gloria 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 que quiera amén recibir oración bienvenida aleluya gloria al señor aleluya 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 gloria gloria que vive gloria que vive favor ¡Gracias!